Para el expresidente de la Junta de Fiscales, los integrantes del futuro Comité Regional de Seguridad Ciudadana llevan el tema sin preparación alguna. Manuel Flores Chara exigió la capacitación completa de sus integrantes y la incorporación de un grupo técnico conocedor del caso. Es decir, son gente inexperta que están rutinando ahí y no hacen ninguna solución de fondo. El hoy decano del Colegio de Abogados señaló que uno de los errores que cometen sus integrantes es el no llevar a la práctica los avances y acuerdos a los que se llegan. Aseguró que este error es evidente, pues hasta la fecha no se conocen los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana que se llevó durante el 2011. Indica que de acuerdo a estos resultados, este plan podría ser replanteado y corregido. Según Chara, esto evitaría las reuniones de escritorio y permitiría un mayor trabajo práctico por parte de sus integrantes. Planes o aperitivos reales que impliquen la inversión, porque no se trata solamente de comprar vehículos y acabo y no saben con qué los vehículos en qué los usan. Tiene que haber un plan conjunto, un plan coherente de acciones que pueda realmente dar resultados. Una de las propuestas que se manejaba dentro de este plan era la reubicación de los locales nocturnos ubicados en gran parte de la avenida industrial. Según el decano, este tema debe ser retomado por los miembros del comité. Sin embargo, manifiesta que en un inicio debe esclarecerse la legalidad de estos locales y determinar si su presencia en la ciudad es parte de una necesidad humana. De acuerdo a esto, definir la situación de estos lugares. Ese aspecto tienen que verlo desde ese punto de vista. No solamente gastar las platas y resultados, sino que tienen que invertir bien y con resultados. Además, pidió su incorporación dentro de este comité para aportar con la experiencia que adquirió dentro de la fiscalía. Indicó que se debe convocar mediante concurso a los expertos en temas de seguridad. Dicha plana integraría el comité y se solventaría con el presupuesto de las municipalidades a través de un proyecto.